O sea, de su trayecto... ¿Qué es su trayectoria? Pero bueno, ella dijo nada, nada que no tenga que ver con mi carrera y mi trayectoria. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. No tienes trayectoria, Marta Figueroa se le va a Geraldine Bazán. Geraldine Bazán ha rehecho su vida al lado de sus hijas luego de que hace unos años se viera envuelta en la polémica por su separación de Gabriel Soto, con quien quedó en malos términos y en su momento acusó que le fue infiel con Irina Baeva. Ahora, durante la emisión más reciente del programa Con Permiso, fue la periodista Marta Figueroa quien reveló que Geraldine habría pasado un disgusto cuando acudió al foro del canal Telenovelas para participar en la nueva temporada del programa Confesiones, conducido por Aurora Valle. Y es que según lo dicho por la también presentadora de hoy, Geraldine aceptó participar en la primera emisión del programa, pero puso como condición que no se le preguntara nada acerca de su relación con el padre de sus hijas, ni de su vida personal, sino únicamente de sus proyectos laborales y trayectoria. Sin embargo, una pregunta habría incomodado a la actriz al grado de salir furiosa de Televisa, argumentando una falta de respeto por parte de la comunicadora. Y ya cuando terminaron, al final, le hizo la siguiente pregunta. Que sí, le dijo, ¿quisieras compartir algo de tu vida actual? O sea, esa fue la pregunta. Pero lo que sacó de contexto el tema fueron los comentarios de Marta Figueroa hacia la actriz, a quien calificó de tener poca trayectoria y ser conocida únicamente por su matrimonio con Gabriel Soto. ¿O será que no tiene más vida actual que Gabriel Soto? ¿Cuánta trayectoria podía tener Geraldine para que hablaras toda una hora de su trayectoria? Entonces quedó muy corto el programa. La ácida comentarista también cuestionó si Geraldine tiene una vida lo suficientemente interesante como para haber mencionado otros aspectos de la misma. Y poder librar la pregunta, ¿o será que no tiene más vida actual que Gabriel Soto? O sea, de su trayectoria, ¿qué es su trayectoria? Pero bueno, ella dijo, nada que no tenga que ver con mi carrera y mi trayectoria. Figueroa también puso en duda si el resultado final de la entrevista será o no televisado, pues debido a la renuencia de la actriz de hablar sobre otros temas, la charla quedó muy corta. Todo el mundo se quedó traumado de que no dijo nada interesante en la entrevista, porque a ver, perdónenme si no estoy bien informada. ¿Cuánta trayectoria podía tener Geraldine? Cabe mencionar que la actriz al día de hoy se encuentra enfocada en sus hijas y en su nueva relación sentimental con un empresario.